El Día de Extremadura es mucho más que una fecha en el calendario, es una celebración de identidad, es un homenaje al corazón y al alma de una región. Esta vibrante región de España cobra vida con música, baile y por supuesto comida increíble. Es un momento para honrar las tradiciones, los sabores y el espíritu que hacen que Extremadura sea tan único. Pero, ¿y si pudieras experimentar la magia del Día de Extremadura todos los días del año? En el corazón de Badajoz hay un lugar que captura la esencia de este día tan especial y la embotella, lista para ser saboreada en cualquier momento. Bienvenidos a Taberna Terron 2.0. Taberna Terron 2.0 no es solo un restaurante, es un portal, un viaje sensorial que te lleva a través del tiempo y el espacio, uno que te transporta directamente al corazón de la vibrante cultura de Extremadura, una región rica en historia, tradiciones y sabores únicos. En el momento en que entras, te recibe la calidez de la tradición, las paredes cuentan historias de generaciones pasadas y cada rincón está lleno de encanto, el aire se llena del aroma de la auténtica cocina española. Platos que han sido perfeccionados a lo largo de los siglos, preparados con ingredientes frescos y locales. Las risas y la conversación fluyen como los mejores vinos de la región. Aquí, cada comida es una celebración, una oportunidad para compartir momentos inolvidables con amigos y familiares. Este paraíso culinario es una creación de Rubén Terron, un chef profundamente apasionado por su herencia extremeña. Su dedicación y amor por la cocina se reflejan en cada plato. Su visión era crear un espacio que honrara el pasado y abrazara el futuro. Un lugar donde las técnicas tradicionales se encuentran con la innovación moderna. Un lugar donde el encanto rústico de una taberna española tradicional se fusiona con la innovación culinaria moderna. Cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para ofrecer una experiencia única y lo ha conseguido con creces. Los comensales no sólo disfrutan de una comida, sino de una experiencia completa que celebra la rica herencia de Extremadura y la creatividad culinaria de Rubén Terron. La decoración de Taberna Terron 2.0 es una carta de amor a Extremadura. Cada detalle, cuidadosamente seleccionado, susurra historias de la rica historia y cultura de la región. Las vigas de madera vista nos remontan a una época más sencilla. Las paredes de piedra rústica hablan de la fuerza y la tradición perdurables. Vibrantes geranios, rebosantes de color, adornan los alféizares de las ventanas, como en los encantadores pueblos que salpican la campiña extremeña. Las mesas están puestas con platos de cerámica pintados a mano, cada uno de ellos una obra de arte en miniatura. Es un festín para la vista tanto como para el paladar. El menú de Taberna Terron 2.0 es un viaje culinario por el corazón de Extremadura. Cada plato es una celebración de ingredientes frescos y locales, transformados en deliciosas obras maestras que cuentan la historia del patrimonio culinario de la región. Desde las cremosas croquetas de cachuela que se deshacen en la boca hasta el innovador brioche de carrillera con su tentador toque teriyaki, cada bocado es una explosión de sabor. Rubén Terron cree que el alma de Extremadura reside en sus productos, por eso se abastece de ingredientes locales siempre que es posible. Las verduras rebosan frescura, las carnes son de la mejor calidad y el aceite de oliva, bueno, es oro líquido. Sección 5. Croquetas de Cachuela. Un viaje culinario al pasado. Hablemos un momento de las croquetas de cachuela, una delicia que ha pasado de generación en generación. Estos pequeños bocados de cielo son un auténtico sabor del pasado de Extremadura, una región rica en historia y tradición culinaria. La cachuela hace referencia a las sobras de carne y recortes de los tradicionales guisos y asados que se reutilizan en estas sabrosas croquetas. Es una forma ingeniosa de aprovechar cada parte del animal. En Taberna Terron 2.0 se elaboran con carne de cerdo cocinada a fuego lento, aderezada a la perfección con pimentón, comino y un toque de ajo. Este proceso lento permite que los sabores se mezclen y se intensifiquen. La mezcla se rebosa en pan rallado y se fríe hasta que adquiere un color dorado y crujiente. Este paso es crucial para obtener esa textura perfecta que todos amamos. El resultado, una explosión de sabor cremosa y sabrosa que te transportará directamente a la cocina de tu abuela, evocando recuerdos de comidas familiares y momentos compartidos alrededor de la mesa. Sección 6. Brioche de Carrillera, donde la tradición se encuentra con la innovación. Ahora, para probar el lado innovador de Taberna Terron 2.0, adentrémonos en el brioche de carrillera. Este no es un simple brioche, es una obra maestra que combina lo mejor de ambos mundos. Este plato es un ejemplo perfecto de cómo el chef Rubén Terron toma los sabores tradicionales extremeños y los eleva a nuevas cotas con técnicas modernas e influencias globales. Cada ingrediente es seleccionado con precisión y cada técnica es ejecutada con maestría. Imagínate esto, tiernas carrilleras de ternera estofadas a fuego lento, marinadas en una rica salsa de vino tinto, enclavadas en un esponjoso pan brioche. La carne se deshace en la boca, mientras el pan brioche añade una textura suave y esponjosa. Pero aquí está el giro. Un chorrito de salsa teriyaki dulce y sabrosa añade un toque de complejidad inesperada. Esta fusión de sabores crea una experiencia gastronómica única que sorprende y deleita a los comensales. Este plato es una armoniosa mezcla de culturas y sabores, un testimonio de la creatividad culinaria del chef Terron. Cada bocado es una celebración de la innovación y la tradición, un viaje culinario que no se puede perder. Sección 7. Un brindis por Extremadura. Vinos que cuentan una historia. Ninguna comida en Taberna Terron 2.0 está completa sin una copa o dos de vino de la región. Extremadura alberga algunos de los mejores viñedos de España y la carta de vinos de Taberna Terron 2.0 refleja este rico patrimonio. Desde blancos frescos y refrescantes hasta tintos robustos y con cuerpo, hay un vino que complementa cada plato del menú y cada sorbo cuenta una historia. Una historia de viñedos bañados por el sol, de generaciones de tradición vinícola y de la pasión de las personas que elaboran estos vinos excepcionales. El corazón de la dehesa, jamón ibérico en su máxima expresión. No olvidemos uno de los tesoros culinarios más preciados de Extremadura, el jamón ibérico. La dehesa, un ecosistema único de colinas onduladas y bosques de encinas, proporciona el entorno perfecto para la cría del cerdo ibérico, que pasta en libertad y se alimenta de bellotas. Esta dieta especial confiere al jamón ibérico su característico sabor a nuez y su textura que se deshace en la boca. En Taberna Terron 2.0 podrás saborear este manjar en todo su esplendor. Pide un plato de jamón ibérico de bellota cortado fino y deja que sus sabores te transporten al corazón de la dehesa. Rubén Terron, un chef apasionado por sus raíces. Rubén Terron no es solo un chef. Es un artista, un narrador y un apasionado defensor de su querida Extremadura. Su amor por su tierra natal brilla en cada aspecto de Taberna Terron 2.0, desde la cuidada decoración hasta los platos meticulosamente elaborados. Su misión es compartir los sabores y las tradiciones de Extremadura con el mundo, y lo está haciendo de forma increíble. Cuando cenas en Taberna Terron 2.0, no solo estás disfrutando de una comida, estás experimentando la culminación de la pasión de toda una vida de un chef. Más que una comida, una experiencia para los sentidos. Cenar en Taberna Terron 2.0 es mucho más que una simple comida, es una experiencia para todos los sentidos. Desde el momento en que entras, te envuelve la calidez de la hospitalidad extremeña, el aroma de la auténtica cocina española llena el aire, tentando tus papilas gustativas. El sonido de las risas y la conversación crea un ambiente animado y acogedor. La decoración rústica pero elegante te transporta a otro tiempo y lugar, y luego está la comida. Cada bocado es una explosión de sabor, un testimonio de la frescura de los ingredientes y la pasión del chef. Taberna Terron 2.0, donde cada día es día de Extremadura. Taberna Terron 2.0 es un testimonio del espíritu imperecedero de Extremadura. Es un lugar donde la tradición se encuentra con la innovación, donde los sabores del pasado se mezclan a la perfección con las tendencias culinarias del presente. Es un lugar donde puedes experimentar la magia del día de Extremadura cualquier día del año. Así que, la próxima vez que te encuentres en Badajoz, asegúrate de visitar Taberna Terron 2.0. Entra, toma asiento y prepárate para ser transportado al corazón de Extremadura. Porque en Taberna Terron 2.0, cada día es una celebración de esta extraordinaria.